El próximo 18 de octubre va a haber elecciones, se están definiendo quienes van a ser los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ustedes saben que debe haber cuatro representantes por parte de los abogados. Y aquí estuvo el cordobés Ignacio Segura en el marco de una jornada que se llevó adelante en la Universidad Nacional de Cuyo y uno de los aspirantes a formar parte del Consejo de la Magistratura. Vamos a compartir con ustedes la nota que tuvo con nuestro compañero Julián Imacio. Esto decía. Es una lucha que venimos llevando hace un tiempo a la fecha, una construcción colectiva que hemos denominado Nueva Abogacía Federal. Y justamente este movimiento político que tiene como objetivo la elección del 18 de octubre está compuesto por abogados y abogados litigantes y muchos colegas que ejercemos la defensa gremial en los colegios profesionales. Siempre fue un estamento propio de la abogacía, de la representación dentro del Consejo de la Magistratura de la Nación que siempre fue relegada a los estamentos políticos, a los partidos políticos que avanzaban sobre nuestra representatividad. Y nosotros como dirigentes de las colegiaciones, sin autocrítica que debemos hacernos, muchas veces no tomamos la dimensión real de lo que implicaba o lo que implica ocupar ese espacio propio de la abogacía y delegamos esa representatividad en abogados o abogadas que tienen mucha representatividad partidaria y no naturalmente o legítimamente desde la abogacía. Y ese es el gran desafío que estamos tratando de transmitir a nuestros colegas de todo el país que justamente que el 18 de octubre nos acompañen, que entiendan que somos abogados y abogadas litigantes, que defendemos el rol profesional del abogado y la abogada y que tenemos como objetivo claramente la defensa gremial y corporativa del ejercicio de la abogacía en nuestro rol profesional dentro de la sociedad que entendemos que es trascendental porque somos quienes vehiculizamos la norma jurídica. Claramente la justicia hoy tiene una imagen muy negativa y debemos todos los actores judiciales trabajar en lograr revertir esa imagen de la sociedad respecto a la justicia, entendiendo que un poder del Estado que debe ser fortalecido, robustecido y necesario para el justo equilibrio de poderes de la República.